muy buenas señores bienvenidos de nuevo a vuestro canal fascículo 4 monedas y billetes del mundo vamos a verlo este vídeo va a ser cortito vamos a abrirlo sin ser brutitos que yo siempre soy brutito vale por un lado tenemos cartón para que no se arrugue muy bien por otro lado billetito y revistilla venezuela porque os recuerdo que en el fascículo 4 eran los dos bolívares vale creo que viene al final vale la moneda de venezuela y aquí esto es lo que nos encontramos el bolívar venezolano dos bolívares vamos a ver billetito en su cartoncito de presentación como siempre cartoncito muy guapo en sea el fondo es una maravilla a ti vale a lo que vamos a que tenemos el billetito tenemos este señor que vendrá en la revista quienes dos bolívares dos bolívares república bolivariana de venezuela 29 de octubre 2013 vale que tenemos billetito del 2 vamos a darle la vuelta uy que chulo otra que guapo tenemos ya el 2 en grande 2 bolívares y la imagen es muy chula se ve hasta la línea de para identificar que es original y no de este billete este billete si va a decir que está así como un poco usado la habrán usado pero no o no sé pero estamos no es como recién sacado de un cajero vale está como no sé como si hubiera pasado por un par de manos pero está guay está guay vale señores pues ya tenemos cuarto fascículo yo lo voy a poner así vale que se vea la imagen lo vamos a poner en su cartoncito ahí estamos traemos nuestro álbum y claro como en el siguiente es en el que viene la fundita pues no lo tenemos con papá vale este yo lo pondría aquí que es el siguiente fascículo y el siguiente aquí así que nada señores visto el cuarto fascículo dos bolívares con un fondo super chulo de venezuela y nos vemos en el siguiente hasta luego